Armas de fuego decomisadas, vehículos retenidos, personas aprendidas y droga incautada es el resultado de varios operativos ejecutados por agentes de la Policía Nacional, desplegados en distintos sectores de la provincia de Napo. 170 operativos, tanto de tránsito como obviamente de prevención, operativos con las unidades de policía de medio ambiente, operativos también realizados en los controles integrados que en este caso tenemos en el sector de Baeza. Los operativos dejaron resultados positivos para la seguridad ciudadana. Las labores de inteligencia permitieron incautar más de 50 kilogramos de sustancias prohibidas. Vemos también que es un problema social que sin embargo los equipos del eje investigativo como Policía Judicial, Antinarcóticos y otras unidades especializadas están realizando su trabajo de manera silenciosa y tenemos estos resultados. Paralela a estas acciones, los agentes policiales realizaron operativos de tránsito en rutas de la Troncal Amazónica para disminuir la accidentabilidad de las vías. Se han registrado a 35.300 personas aproximadamente en todos estos operativos, se han verificado también vehículos, entre vehículos y motocicletas aproximadamente 5.900 automotores. La Policía Nacional continuará ejecutando estas acciones por lo que se hace un llamado a los ciudadanos a que cumplan con las normativas de tránsito y eviten multas y sanciones. Ali TV, tu televisión amazónica.